Buenas tardes a todas y a todos La verdad es que ya le hicimos de emoción mucho porque desde la semana pasada estaba programado en la inauguración del torneo Peña Nieto Pero bueno, no se pudo llevar a cabo por la lluvia, pero aquí estamos y da mucho gusto ver casa llena o cancha llena mejor dicho Da mucho gusto ver que el ánimo que tenemos aquí en Coatzacoalcos, aquí en la colonia Puerto México Bueno, pues se ve reflejado aquí con la presencia de todos ustedes Y pues, digo, simplemente decirles, externarles que estos son los resultados del nuevo PRI Aquí se ven los resultados de los que habla el nuevo PRI De los que el candidato Enrique Peña Nieto cuando dice que está firmando compromisos, se los está cumpliendo Aquí es donde se ve la muestra Esto es una muestra de lo que va a ser Enrique Peña Nieto por todos nosotros y por todos ustedes los jóvenes y los chavos aquí de Coatzacoalcos Esta solicitud se le envió a la casa de campaña de Enrique Peña Nieto y de inmediato, junto con el apoyo de Marcos Teurel, nuestro alcalde Se llevó a cabo la remodelación de esta cancha y bueno, aquí estamos hoy muy contentos inaugurando el torneo de Enrique Peña Nieto Y es un espacio para todos ustedes, para que todos ustedes tengan espacios públicos de calidad Tengan canchas de primer nivel como la que estamos viendo ahorita Y bueno, pues muy contentos, muy contentos y bueno, sobre todo comentándoles, ¿no? Esto es el resultado de lo que el nuevo PRI va a ser por todos ustedes y por todos nosotros Enrique Peña Nieto ¡Eh! 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 ¡Eh Надоpepe! ¡Eh! 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 Ign kaçaaan! ¡Eh! ¡Eh! ¡ениеastersa! Oye, ¿qué te pasa? Otra cordero, otra cordero. 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, Natagawa! ¡Vamos, Mauricio! ¡Vamos, Natagawa! ¡Vamos, Natagawa! ¡Ayuda por mí! ¡Vamos, Natagawa! ¡Llevante aquí la camisa! ¡Llevante!